Podremos hacer, si no nos va bien con el networking, podemos convertirnos en modelos reales. No, modelos virtuales. No, pero digo, así, reales de verdad, que falta un diente, mal cortado, gordito. Que se pelado. Claro. La pancita, pero reales. Bueno, esta actitud tiene que ver con ser protagonista, ¿verdad Natalia? Totalmente, ese es el desafío, ¿no? Comenzar, justamente, si tuvieran la oportunidad de ver el video, comenzar a revisarnos. Y ese es lo que yo siempre digo, es el principio. Ramón, perdón, se escucha mucho ruido. No sé si el administrador... A lo mejor soy yo porque les cuento, bueno, por ahí no lo saben. Yo tengo una chica con discapacidad que justo ahorita está en una visita virtual a la fábrica La Serenísima. Me vuelvo loco. Entonces, anda de lo más emocionado porque me están enseñando cómo hacer un queso, cómo hacer un dulce de leche. Anda, los chicos ahí todos pegan gritos al mismo tiempo. Hoy me van a saber disculpar. No, bueno, acá se escucha también mucho, hay mucho viento. Ya. Pero yo lo que hago es que cuando ustedes estén hablando, yo pongo el mute para así estar moviéndome tranquilamente. Tranquilamente. Bueno. Señor. Bueno. Bueno, chicos, no sé qué preguntas tienen hoy para Natalia. Porque a mí me encantaría que sea Natalia esa mujer empoderada de la Alianza Internacional de Empresarios Digitales. Porque además hay otra cosa que ustedes no saben. Y Natalia lidera uno de los, de los que yo considero uno de los proyectos más lindos que tiene la Alianza, que se llama Mujeres Empoderadas. Mujeres Empoderadas. O sea, cómo, cómo sumar mujeres, esas, esas grandes líderes al mundo del network marketing. ¿Verdad, Nati? Que además le tienen miedo, le tienen miedo al negocio del network marketing. Le tienen miedo y por ahí vamos a hacer próximamente una charla con una líder de, de, una líder de, de, de este tema. Para, para, para hablar de diversos temas. Porque incluso vamos a, a tocar los temas, temas tan sensibles como es la violencia de género. Con un speaker que, que estamos, que estamos buscando. Para ver cómo, cómo ayudar a estas, a estas mujeres a que realmente sean exitosas. Y quiero que sepan que Natalia es la, la, la super líder de este, de ese grupo, ¿no? De, de ese grupo de Mujeres Empoderadas. Así que Nati, cuéntame, cuéntame de esa capacitación de hoy. Y que, y quiero abrir para hacer, que hagan preguntas. Porque ese es el objetivo, que hagan preguntas. Bien. Bueno, los escucho. A ver. Vamos que sinvergüenza. Dependiendo del país, dependiendo del país es sinvergüenza o sin pena. Este es, el tema de ser víctima o protagonista tiene que ver con empezar a revisarnos, ¿no? Y es un tema que no nos han enseñado en la sociedad. Siempre estamos poniendo el foco en el otro, ¿no es cierto? Y nunca ponemos el foco en nosotros. Entonces, el primer paso, el primer escalón, justamente es ese. Comenzar a mirarnos. Y a partir de ahí, comenzar a hacer un camino que, bueno, que tiene que ver con el reaprendizaje, básicamente. Y en ese reaprendizaje es un aprendizaje transformacional, que se le llama. Y poder ser resiliente, porque en realidad todos estamos atravesados por distintos sucesos o distintas circunstancias que nos atraviesan y muchas veces nos duelen. Nos duelen de tal manera que no podemos salir de ese espacio. Entonces, el desafío es la resiliencia, esa palabra que quizás la han visto en algunos lugares, quizás en algún estado de WhatsApp y demás. Tener la capacidad de tomar esa energía de dolor y salir fortalecidos. Ese es el desafío. Y por supuesto, poner en práctica todo esto que yo les puse en un minuto, en un video de 15 minutos. O sea, ¿qué hacemos con esta información que ya sabemos? O sea, no podemos mirar hacia el costado. En un momento yo pensaba, cuando hacía todo el esquema, y digo, bueno, voy a escribir, voy a escribir esto que tiene que ver con las características de una persona víctima y protagonista. Y esto de empezar a revisarnos, porque nos tenemos que revisar todos los días. Y hasta incluso es un ejercicio que yo lo hago. A mí me pasan situaciones como a todos. Y entonces, bueno, el desafío es, tras esa circunstancia en la cual estoy atravesando, y que siento que me puede, que no puedo traspasarla. ¿Quién voy a ser a partir de esa situación? Entonces, detenerte y pensar. Tomarte un segundo y decir, bueno, tengo esto a resolver. Y que muchas veces nosotros desde el coaching no hablamos de problemas. Hablamos de circunstancias, de sucesos, de cosas que nos pasan. Porque si ya empezamos a hablar de problemas, y sí, seguramente va a ser mucho más difícil poder transitarlo. Entonces, cuando nos paramos de un lugar, ¿qué vamos a hacer con esto que me está sucediendo? Bueno, es ahí donde empieza la transformación. Bien, bien. Y hay aquí otra pregunta, Nati, bien interesante. ¿Cómo podemos detectar si las personas están en modo víctima o en modo protagonista? Me interesa mucho el aprender a detectarnos para definir cómo me relaciono con ellos. Bueno, qué interesante eso, ¿no es cierto? Bueno, yo en el videíto enumeré varias características. Como por ejemplo, son personas que todo el tiempo se están quejando. Hacen lo mínimo e indispensable. Siempre están mirando al otro, ponen el foco en el otro. Y qué importante esto. Porque en realidad ellos no se hacen cargo de la parte que les toca. Y ahí está el secreto. Cada uno, si nos enfocaríamos en hacer lo que tenemos que hacer cada uno, esta sociedad sería distinta. Entonces, el desafío es ese. Y bueno, y también entender también que el otro es un legítimo otro. Y que quizás, o sea, todos los que estamos acá, estamos en un proceso de cambio. Y entender también, y esto de aceptar al otro como un legítimo otro, tiene que ver con esto de entender que el otro quizás no está transitando el mismo proceso que estamos haciendo nosotros. Entonces, ser menos rígidos con esas personas. entenderlas. Porque son personas que están, en definitiva, están sufriendo. Que no saben cómo hacer con eso que le está pasando. Por supuesto que si uno está en un estado de protagonista, seguramente si estás con una persona así, sí, por supuesto que te va a afectar. No digo que no. Pero bueno, en esto de ser que nosotros hablamos de la alianza, ser cooperativos, ¿no? ¿Por qué no pasarle a esa persona? Mira, vos sabés que me pasaron esto, una capacitación que me gustó mucho, te la paso. Fíjate qué es lo que, si te gustó o no, esto de ser colaborativo, que es la base de todo, es la base de la sociedad. Entonces, esa persona que uno detecta de que no está bien, ¿por qué no mandarle quizás algún mensajito? Estás bien. ¿En qué te puedo ayudar? Yo creo que ese es el desafío del protagonista. Cuando detecta a una persona que está en modo víctima, ayudarla. Por supuesto que después dependerá del otro si quiere o no que lo ayuden. Y ahí es donde decimos, bueno, basta. Yo hice hasta acá y después, bueno, hay que soltar. Porque si la otra persona no está en un momento en el cual puede hacer un proceso de cambio, habrá que aceptarlo. Aquí me llega una pregunta, bueno, aquí llegan dos preguntas. Una de Marco que dice, ¿qué pasa con las personas que exigen lo que no están dispuestos a dar? Que todo el tiempo viven en estado de victimización. ¿Qué pasa con las personas que exigen lo que no están dispuestos a dar? Que todo el tiempo viven en estado de victimización. Bueno, ahí empezamos a abordar esto de la coherencia. Ser coherente con el decir y el hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, volvemos siempre a lo mismo. Podemos detectar en el otro que no es coherente con lo que dice y con lo que hace. El punto y el desafío es ponerle el foco en uno. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y volvemos siempre a lo mismo. Lo podemos detectar. Y bueno, ¿le podemos dar una ayuda? ¿Sí o no? Pero acá el punto es revisarnos nosotros, porque es mucho más fácil detectar en el otro lo que está haciendo Mac. El desafío que yo planteo y el propósito de mi charla es empezar a revisarnos nosotros. ¿Cómo ser más resiliente? Ah, y Anthony también tiene una. Pero aquí me estaba... Después te doy la palabra, Anthony. Nati, ¿cómo ser más resiliente? Qué pregunta, gracias. Es una pregunta muy poderosa. Es un ejercicio. Y es un ejercicio que hay que hacer todos los días. Los 365 días del año. Porque en realidad no hay una clave para eso. O no hay una receta para eso. Es el día a día. Es tomarte un segundo y pensar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuáles son las declaraciones que estoy haciendo hoy? Abren o cierran posibilidades. No solo para los demás, sino para nosotros mismos. Y esto es importante. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Porque esto tiene que ver mucho con los modelos mentales o mapas mentales. ¿Qué nos dijeron a nosotros que éramos cuando éramos chicos? Y yo siempre digo que a los niños no hay que decirles ni tontos, ni que no pueden. Porque todo eso después se traslada en el tiempo. Y lo más probable, que si te lo dice quizá tu madre o tu padre o alguien al cual vos le das autoridad, así sea tu jefe, lo más probable es que te los termines creyendo. O sea, que creas que vos sos tonto o que no tenés determinadas distinciones. Entonces, bueno, empezar a revisar eso. ¿Qué nos dijeron que éramos? Y bueno, empezar a desarticular todo eso. Y entonces cuando empezamos a desarticular todo eso, nos estamos dando cuenta de que empezamos a ser más resilientes. Esto de soltar lo aprendido o lo que nos dijeron que éramos. Porque siempre vamos a ponerle foco en nosotros. Y en función a eso, hacer un proceso de reaprendizaje. A mí me dijeron que era de determinada forma. No. Yo entiendo e interpreto que por las acciones que yo realizo no soy así. Una vez una persona me dijo, yo soy mala. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué sos mala? Y porque a mí fulanito de tal me dice que soy mala. ¿Y qué acciones realizás vos para creerte que sos mala? Entonces empezar a revisarnos. Y lo que nos dijeron, ¿es cierto o no es cierto? Y es ahí donde nosotros empezamos a entender que no es así. Y empezamos a ser más resilientes. Bien. Jacobo Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo daña. Anthony, tu pregunta. Da igual. Sí. Mi pregunta, muy buena, muy buena. Bueno, estuve viendo el post esta mañana y justo me llamó la atención una parte que decía que esas personas te absorben mucho la energía. Y justo yo trabajo en un lugar donde tengo mucha gente y justamente en este momento son hiper negativos. Entonces se me hace una batalla campal levantar la energía para estar, yo soy contento, siempre. Pero cuando termina el día me doy cuenta que me absorbí todo lo de los demás. Porque estuve en una lucha de no, 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 para que no me tiren todo eso. Y justo cayó con eso de todas estas personas que siempre son, siempre la misma queja, siempre están con un problema de otro, que nunca se quieren ver hacia adentro. Entonces es como que parezco predicador diciendo, no, llévalo para afuera, no te preocupes, hacemos otra cosa. Y al final del día yo soy el que quedo exhausto. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago con esas personas? Bueno, Anthony, hay que empezar a trabajar mucho con esto de cuál es la autoridad que le estamos dando al otro. Empezar a revisar eso. ¿Cuál sé que te cuesta? Lo veo en tu voz, lo puedo leer en tu corporalidad. Pasa, pasa muchas veces. Y entonces empezar a detenerte justamente. Y cuando te sientas así, no sé si es un entorno que tiene que ver con un espacio laboral, tomarte el tiempo de ir al baño, quizás lavarte la cara, no sé, meditar. Ahí Fer, que él sabe mucho de eso. Y me parece que son todas cosas que suman, ¿no es cierto? Porque esto no tiene que ver con los demás. Nosotros vamos a transitar todo el tiempo en una sociedad donde vamos a encontrar ese tipo de personas. Y acá el punto no son los demás, somos nosotros. ¿Qué hacemos con esa información? Y empezar a trabajar. Y a mí me ha pasado, Anthony, porque yo todo lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque soy una persona iluminada. Lo estoy diciendo porque lo estudié. Lo estoy diciendo porque lo pasé por el cuerpo. Entonces, seguramente mañana vas a recordar esto que te estoy diciendo y vas a empezar a hacer un proceso muy pequeño, todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Y empezar a buscar tu propia estrategia para que vos no te sientas mal, que para cuando termines tu jornada o tu día no te sientas agotado. Pero bueno, empezar a trabajar sobre la autoridad que le damos al otro. Y muchas veces queremos ayudar al otro. Y volvemos a esto mismo. No están haciendo un proceso de aprendizaje. Entonces, aceptar eso. Y decir, bueno, esta persona quizás, hoy no lo pueda ver, pero quizás más adelante sí. Y realmente, yo veo que todos los que están acá, todas estas personas que me están viendo hoy, están en ese proceso. Quieren un cambio. Pero también hay que entender que hay gente que le va a costar un poquito más. Yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final porque está entrando otra aquí. Dice, a los adultos también nos condicionan que nos digan tontos. Por supuesto. Y tiene que ver con esto de cuál es la autoridad que le damos al otro. El otro nos puede decir tonto. Ahora, depende de nosotros si nos creemos que somos tontos o no. Ese es el punto. ¿Cuál es la autoridad que le damos al otro? Independientemente, y yo siempre hago hincapié en esto, en los niños, porque lo veo mucho en los niños. Los niños le dan mucha autoridad a los padres porque son sus padres y son sus referentes. Entonces, qué importantes son las declaraciones de los padres. Yo no soy madre, pero si hay padres acá y madres, deténganse en un segundo a pensar qué es lo que le están diciendo a sus hijos. ¿Cómo se lo dicen? Independientemente del contexto, que muchas veces están cansados, se duerme poco y demás, puede ser que le digas algo que no quisiste decir. Bueno, no hay ningún problema. O sea, no es para que te castigues. No es el punto castigarse. Es poder detectarlo. Y a partir de ahí poder rediseñarlo. Quizás sentarte en otro momento y explicarle al niño que mamá estaba cansado, que papá estaba cansado y que le dijo determinada cosa, que no lo quiso decir así. Abrir espacios de conversaciones, Ramón. Abrir espacios de conversaciones es el secreto. Hay que conversar. Nati, ayer vimos una capacitación, un video muy, muy cortico de tres minutos, pero súper, súper rico de Martín, sobre los 90 días salvajes del mundo del network marketing. Son 90 días intensos. Y además somos testigos, los que estamos aquí en esto, somos testigos de que son 90 días muy, muy duros. ¿Cómo te mantienes como protagonista en ese entorno, de esa hiperactividad que exige esos 90 primeros días? Porque es muy fácil bajar la guardia, ¿no? De hecho, yo te diría que la mayoría de las personas bajan la guardia, pienso yo. El que persiste y el que sigue esos 90 días de intensidad es el que tiene resultados. Pero, ¿cómo haces para estar siempre, como dice Fernando, arriba, arriba, a toda pastilla? Bueno, justamente hay personas que tienen mucha más energía que otras. Esas que tienen más energía, o sea, van a poder transitar esos 90 días. Ahora la persona que está en un proceso de cambio y que quiere realizar esos 90 días, ¿el secreto dónde está? en relacionarse con aquellas personas que tienen esa energía. El trabajo en equipo, eso es fundamental. Rodearse con personas que no solo que tengan resultados económicos, sino que tengan resultados que tengan que ver con el ser, con ser cada vez mejor. Ahí está el secreto. Cuando sientas de que no das más, cuando sientas que estás cansado, cuando sientas de que, decir, esto no es para mí, levantá el teléfono, mandá un mensajito de WhatsApp a esa persona que vos estás viendo que tiene la energía que hoy te está faltando. Y así, de esa forma, vas a poder transitar esos 90 días, no solo, porque hay que entender esto también, no estamos solos. Hay que empezar a mirar al costado, y decir, bueno, esta persona tiene determinada energía, me voy a sumar, lo voy a llamar. Ese es el secreto, cuando sentimos que no damos más. Hacer pedidos, y en esto voy a hacer hincapié, Ramón. A nosotros nos dijeron que hacer pedidos es de una persona que es débil, no puede, mirá qué tonto, no pudo solo. No, hoy hay un cambio de paradigma a partir de eso. Hacer pedidos en el momento justo, justamente habla de una persona que es protagonista. Porque nosotros no sabemos todo, y estamos aprendiendo. Y en este aprender también, hay que aprender a hacer pedidos. Yo, por ejemplo, no soy buena con la tecnología, y bueno, y empiezo a mirar hacia mi alrededor. Hay gente que tiene muchas más distinciones con respecto al tema de los sistemas informáticos. Bueno, me voy a apoyar en esa persona. Yo, por ejemplo, soy buena para redactar. Y veo que hay personas que se apoyan en mí, en eso. Y el trabajo en equipo es fundamental. Y hacer pedidos. Hay que hacer pedidos, no hay que tener vergüenza. Hay que hacer declaraciones de ignorancia. Yo esto no lo sé hacer. ¿Me ayudás? Ese es el desafío. Bien. Seba, ¿tiene un comentario, una pregunta? Y con esto que Natalia decía de las energías, ¿no? Que yo me siento muy empatizado con Anthony. También somos los que estamos siempre, ponemos música, vamos, ¿viste? Vamos, ¿viste? Somos los rápidos, ¿no? Y los amigos saben eso. Ahora, a mí me pasa con, yendo al video tuyo de los posteos con Aida, Ramón, a mí me pasa de que tengo mi compromiso con los posteos, diario, me hace bien postear, pero a veces estoy cansado desenergizado o enojado y me pasa lo que vos intentabas que en el video, en esos 18 minutos, enseñarnos y la verdad que me gustaría, si vos que me conoces, ¿qué tip me das para poder sacarme el enojo y poder postear algo que a la gente le sirva, ¿no? Porque hay que postear. Ahí voy a tomar yo la pregunta, Nati, para que hagan hablar de posteos. Acuérdense que tengo dos capacitaciones hoy, con lo cual pueden preguntar a cualquiera de las dos. Darle una recomendación a Seba aquí es complicado, porque además lo conozco y sé que sus posteos, a diferencia de los míos, porque cada uno tiene su estilo de postear y eso es lo rico y lo bonito de las redes, sus posteos bajan, son como obra y arte, obra y magia del Espíritu Santo, ¿no? Y tú lo sabes, Seba, ¿no? Tú posteas, yo creo que tú te levantas y tú dices, yo voy a hacer tres posteos hoy, no sé, siempre he pensado eso y no sabes de qué lo vas a hacer, pero lo vas a hacer y los terminas haciendo y por ahí el más improvisado es el que funciona mejor, ¿no? En cambio yo, yo siempre, yo lo organizo y lo planifico, es mi formación corporativa, ¿no? Por eso también eso tiene que ver, entonces ya yo sé, ya yo sé, mis posteos de las próximas dos semanas ya están listos, ya están listos y salvo que tenga algo, entonces quito uno y pongo otro, de hecho yo uso una herramienta que se llama HotSuite y las tengo todas ya programadas, entonces no me preocupo, no me preocupo por ese tema, ¿no? Ahora, mantener la energía, mantener la energía y en tu caso tú tienes que postear mucho acompañando lo que está pasando en la sociedad, pero desde un punto de vista positivo, yo me voy a ir a Natalia, yo me voy a Natalia porque a Natalia habla de protagonista, de protagonismo, pero tenemos que ser protagonistas en un escenario en donde probablemente cuando tú eres emprendedor, tu mamá, tu esposo, tus hijos, tu esposa, esposo, tus hijos, te están criticando porque estás emprendiendo al principio, al principio, al principio, porque tienen ese mindset puesto en la zona de confort. Entonces, uno tiene que tratar, uno tiene que disciplinarse con el método AIDA o con cualquiera de los otros métodos comunicacionales para estar posteando cosas de manera positiva, temas constructivos, cosas que generen valor, que generen valor en tu negocio, Seba, en tu negocio, y yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces, tú eres un acompañador, tú ayudas a que las personas generen vínculos y tienen que generar vínculos en entornos negativos, pero tú tienes que cambiar esos entornos negativos en positivos, entonces sí, le pasa lo que dice Anthony, ¿no? Tú estás escuchando que la gente no me llama un cliente, no tengo clientes, no tengo, hice un curso y no tengo inscriptor, tengo un negocio maravilloso de, no sé, de cualquier cosa, tengo un aditivo para un automóvil maravilloso, y no me salen clientes, no me llaman, o voy a las reuniones, no me va bien, tu rol es ser positivo, entonces, más bien yo creo que el riesgo es que tú absorbes toda esa negatividad y llegas a la casa en la noche, bueno, ya hoy no porque estás en tu casa trabajando en tu casa, pero llegas cargado de toda la energía negativa de los más de 120 aliados que tú tienes, ya yo no sé cuántos en la red de negocios, entonces, y de personas que estás acompañando y que le estás buscando contactos, yo que estuve, yo que conozco perfectamente bien la red, porque tuve y fui parte, tú me llamabas y me decías, mira, aquí a esta persona le puede interesar el tema de comunicaciones, y yo iba, pero después venía y, ay no, sabes que no le gustó, entonces, bueno, ¿por qué estar analizando? Después tú tienes eso que plasmarlo en términos de posteos, ¿no? Y estar presente en las redes, estar presente en las redes y de manera positiva y convertir toda esa negatividad en aprendizaje para que sea positivo y cómo genero valor yo para que la gente se siga sumando al negocio. Desde el punto de vista de un consultor de comunicación es lo que creo yo que te puedo decir que mantener, como dice Nati, ese rol de protagonismo arriba y a la vez que eso para mí es el gran el gran reto que nosotros tenemos, que nosotros tenemos porque Nati sabe que nosotros tenemos gente en la red que tiene, la está rompiendo, la está rompiendo. Tenemos, tenemos ya casi 30 personas que están viajando a Río de Janeiro que metieron 3.000 puntos en 15 días, pero tenemos personas que han metido 0 puntos. Ok. Decirte que todo el mundo está metiendo, gente, te mentiría. O sea, así como hay muchos que están enfocados, ¿qué están haciendo esto que les va bien? ¿No? Entonces, Nati, y lo que tú estás hablando es mantener ese protagonismo. Yo soy muy energizado, yo soy muy energizado, a mí me llaman por teléfono y mis hijas dicen que yo voy a hacer 2.000 pasos cuando hablo por teléfono y me voy al jardín de la casa y empiezo a hablar caminando de punta a punta, punta a punta, voy y vengo con el teléfono en la mano y quemo, no sé cuántas calorías podré quemar allí, ¿no? Pero Sebas, yo creo que el reto es postear positivo, convertir lo negativo en positivo para subir la energía para conectar mejor con las personas, en tu caso, en tu caso. A mí me gusta la planificación, pero tú tienes que hacerlo así porque no te queda otra. Es que tú costas el aprendizaje diario. Ayer estábamos en una reunión con unos colegas que forman parte de nuestra comunidad y donde había muchos coaches recién recibidos, ¿no? Gente que viene del mundo corporativo con una experiencia, un bagaje extraordinario y estaban todos ellos peleados con su pasado, ¿no? Quieren hacer coaching ejecutivo, coaching ejecutivo, coaching ejecutivo y talleres de liderazgo. Y yo les decía no te pelees con tu pasado, amigalo con tu estar siendo coach, como dicen los coaches, ¿no? Amigá esa gran experiencia que tenés de logística, en recursos humanos, ¿no? Y muchas veces cuesta mucho. De hecho, lo que hice fue a la mañana me quedé y digo ¿cuánta gente debe haber enojada con su pasado? ¿Quién no ha estado enojado con su pasado? ¿No? Y hice un posteo ahí y estuvo lindo, pero claro, como decís vos, a mí me sale eso, este dijo esto y a mí me surge el otro y llevarlo siempre a reflexionar, a pensar cosas buenas, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, así va. Y fíjate una cosa, Seba, lo que tú has dicho es que interesante, ¿no? Personas que vienen del mundo corporativo que quieren ser coach y esto va con la clase Nati, que quieren ser coach, ¿no? Pero reniegan su pasado corporativo. Entonces, yo me pregunto ¿cómo carajo, disculpen la palabra, ¿cómo carajo voy a ser? O sea, es como que si yo digo yo quiero ser un consultor de comunicaciones, un consultor de comunicaciones y voy a atender a los clientes, pero voy a renegar todo lo que fue mi maravillosa, porque yo sí la califico de mi maravillosa experiencia en Nestlé, en IBM o en Apple, yo aprendí muchísimo. De hecho, todo el modelo de negocio, todo el modelo de negocio, toda la parte de proceso que yo aprendí en ese mundo corporativo, me lo traes a la alianza y lo aplico. Todo el concepto de responsabilidad social, todo el proyecto Go que lidera Nati, todo el tema de Alianza TV, todas estas cosas que nosotros estábamos montando están inspiradas en mi experiencia en el mundo corporativo. ¿Por qué la gente tiene que renegar ese pasado? Yo quiero ser asesor de eso, pero reniego eso. Eso es ser víctima. Y aquí me gustaría también escucharte Nati, porque me parece súper interesante porque esto ya es una conversación ya casi que de café. ¿No? Sí. Ramón, el punto es este, es perdonarse. la sociedad nos ha dicho que tenemos que perdonar a los demás, pero no perdonarnos nosotros mismos. Qué importante es esto de empezar a revisar y decir, bueno, esto que hice, la verdad, no lo haría. Me da vergüenza esto que dice, que hice o que dije, porque me tuvo una emoción quizás de miedo, bronca. que no ha tenido un impulso a través de una bronca. Me había dicho que se avergonzó. Entonces, bueno, ese es el punto. Perdonarse por eso que hicimos y que no nos gustó y que nos da vergüenza porque la gente no lo dice. Entonces, a partir de perdonarte de todo aquello que no hiciste como hoy estás mirando la vida porque eras un otro con cierta información y hoy tenés otra información y te das cuenta que lo que hiciste está mal. Bueno, perdonarse. Gente, hay que empezar a perdonarse porque eras un otro, un legítimo otro. Y hoy estás en un proceso de cambio que es lo que le pasa a los coaches y a mí me pasó. Yo cuando empecé a ver todo este mundo del coaching y de empezar a trabajar el ser, se me venían esas conversaciones ¿Quién fui? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que dije? ¿Cómo lo podría haber dicho de otra forma? Pero hoy tenemos otras distinciones. Hoy podemos abordar eso desde otra forma. En ese momento no. Entonces, el perdón y ese conocimiento transformarnos y traerlo al presente para no volver a cometerlo. En esto de aprender, de salir fortalecido de aquello que nos dolió. Salir fortalecido de aquello que nos dolió. Ahí, Nati, perdón, yo me estoy terrible de borrágico, pero me encanta, me apasiona esto y sé que es lindo conversarlo, ¿no? A mí, más allá de perdonarme a mí mismo, yo entre el año pasado y este año entendí por qué me pasaron cosas horribles a mis 16 años, a mis 24 años, que aprendí trabajando seis años con una persona que me explotaba y entendí, pero te juro, fue un momento de lucidez, no sé qué carajo, Dios vino y dijo que hágase la luz a este flaco y entendí todo, por qué estuve seis años encerrado en un sótano editando videos de casamientos. ¿Por qué me tocaba estar en la recepción de un club con cinco grados bajo cero en el medio del campo a mis 37 años? Porque un día vino alguien y me dijo Sebas, tu sonrisa para mí es la llegada a mis días de descanso. Y perdoné a todos, un montón de gente que se hace un montón de hijos de puta en mi vida. los perdoné, los abracé y entendí para qué carajo me pasó todo eso. Pero tuve que cumplir 44 años, loco. ¿No? No me hagan llorar más. Vamos a ponerlo aquí a llorar con Sebas, pero genial. Son los aprendizajes, son los aprendizajes, ¿no? de tomar esa posición de víctima o de protagonista. ¿Cuánta gente hemos visto, Ramón, que tiene unas capacidades, una profesión, una energía tremenda, y están en la pista del lanzamiento y no se animan a, están con esa introducción de la Puebla y no se animan a apretar el botón de Pau y sabemos que les va a ir bien. Permiso, ahora que me engancho con lo que decías vos, también, yo también a mis veintipico de años, treinta y pico de años me acuerdo, también trabajaba en un club en las afueras por el Tigre, estaba cobrando también un lugar ahí, en la recepción, y me moría de frío y de calor, depende del momento del año, pero gracias a eso, vos sabés que gracias a que en aquel momento viví eso, hoy disfruto muchísimo, muchísimo lo que estoy haciendo, porque en esa polaridad de haber por ahí padecido ciertas cosas, uno disfruta la otra parte, que es cuando uno no está padeciendo eso, entonces, está buenísimo y agradezco, valoro y honro muchísimo haber vivido esas cosas, esos aprendizajes, esos maestros, esos gerentes que me trataban mal también, como a muchos nos ha pasado, hoy les doy las gracias y si los tuviera enfrente lo abrazaría muy fuerte con barbijo seguramente, porque gracias a esas experiencias y esos malos tratos, hoy por hoy disfruto mucho de gente como ustedes que me tratan bien y que yo también trato bien, así que valoro y me causa gracia que estas experiencias están tan similares. Creo que Anthony tiene algo que decir, Anthony, o no, ¿no? ¿o sí? No, se acundo todo lo que dijo porque me identifico al 100%, me daba risa decían, mirá vos, estamos todos en la misma línea de... Está muy bien. pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Y sí, estamos correspondientes con esta información, seguro. Y lo llevamos al mundo del network marketing, muchas veces quizás las personas que como nos enseñaba Nati en el video recién están en víctima y nosotros logramos darles un empujoncito y que empiecen a ver que el proceso es lindo, que duele, ¿no? Podemos convertirlos en unos aliados estratégicos fieles a muerte. No es que tenemos que ir a buscar grandes líderes, sino bueno, a ver, quizás lo descubrimos nosotros los líderes, ¿no? Con estas técnicas que Nati nos decía, ¿no? Sí. ¿A quién le cuesta, mira el comentario a Seba, ¿a quién le cuesta planificar anticipadamente sus comunicaciones, sus posteos cuando lo van a escribir? Me encantaría abrir aquí que, Seba, yo sé que lo que pasa es que tú dices, voy a hacer tres posteos diarios, tú no sabes de qué los vas a hacer, pero los haces. ¿Pero a quién le cuesta postear? ¿A quién le cuesta planificarlos, organizarlos, ¿no? Ya que esa pregunta que tú hiciste, me encantaría, me encantaría, si no quieren abrir el micrófono, lo pueden escribir. O si sí lo pueden hacer, si lo pueden planificar, me encantaría, me encantaría que, porque también es un escucharlos a ustedes. Hola. Hola, hola Susie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fíjense, estaba escuchando atentamente todo lo que estaban conversando y la verdad que estoy muy, muy de acuerdo, estoy trabajando en Network Marketing, también me pasan todas esas cosas que hablaron con relación a gente nueva o a gente que uno intenta sumar al equipo y demás. con relación al tema de los posteos, sí, a mí me cuesta planificarlos, pero me cuesta además armarlos, o sea, la parte tecnológica, no sé si digo bien, la parte de armarlo con diferentes sistemas, todo lo que es la tecnología de armar los posteos, eso es lo que a mí me cuesta horrores, o sea, de repente por ahí puedo organizar algo o si es una charla dar algo, pero a nivel así de conversación, pero a nivel de que tengo que armar algo, digamos, con las herramientas digitales, eso es mi gran trabajo, de verdad. Sí, además tiene un reto muy grande, ¿no? La respuesta a tu pregunta sería casi que una masterclass. que ya me diste una idea incluso de masterclass. Bueno, te cuento Ramón, yo estuve, perdón, yo estuve no con ustedes, no obviamente en otra masterclass que hablaban sobre tecnología digital, sobre, y la verdad que me fue mal porque no entendí nada, entonces me quedé un poco decepcionada en ese momento. Más básica. claro, yo tengo que ir hasta la rosa, más o menos. Yo me aprendo, yo me noto. Lo que pasa, lo que pasa, algo, hay un aprendizaje que esto, Fernando, esto de lo cual voy a hablar, Fernando, Fernando lo conoce perfectamente bien, cuando nosotros hicimos la capacitación y nos certificamos como maestros online, el profesor que tuvimos nos decía algo que era muy importante, y sobre todo con los temas tecnológicos caemos en la, los temas tecnológicos son sexys para el que conoce el tema, pero para el que no conoce son un trauma, son un problema, y ese profesor que nosotros tuvimos nos decía, teníamos, nos decía que tiene que, lo tiene que entender tu abuela, ¿te acuerdas, Fer? que lo repito. ¿Abuela y tu sobrino de seis años? Tu abuela y tu sobrino de seis años, la capacitación, la capacitación la tienes que hacer de tal manera que tu abuela y tu sobrino de seis años la entienda, o sea, tú hoy me acabas de dar, me acabas de iluminar para una masterclass que es los posteos según la tecnología. Los que me conocen saben que yo siempre estoy inventando y creando, creando cosas nuevas. Seba dice que yo me autoexijo demasiado porque yo estoy haciendo cosas nuevas todo el tiempo y tratando de ver cómo mejora, cómo mejorar las cosas que hago, ¿no? Que me acuerdo que él siempre me lo decía, ¿no? Cuando teníamos esos cafés presenciales de larga conversación y ya tú me acabas de dar, me acabas de generar un reto porque no lo, fíjate que no lo había pensado, no lo había pensado desde la tecnología, ¿no? Desde la tecnología que vivimos. Que lo entienda, que lo entienda mi abuela y mi sobrino de seis años, como dice, como decía el profesor. Fer. Sí, sí. Sí, permiso, porque a ver, ese tema a mí de la tecnología ha generado unas extraordinarias y hermosas cicatrices en mí y en mi proceso formativo. Yo arranqué con Ramón, sí, que vos te reís, Fácil, no sabés los porrazos que me pegaron, los golpes, los moretones que tenía. Aparte, yo encima arranqué más o menos junto con Ramón en esa época y Ramón tenía una facilidad, y el día tardó a las páginas de venta, las grandes y a mí me costaba y yo no me salía y no me salía y no me salía y el proceso mío fue muy distinto al de Ramón. Ramón en esa época arrancaba, agarraba viaje, tiene una habilidad innata para la tecnología, cosa que yo no. Entonces, también está el tema de saber qué herramienta es la que a vos te permite más. Porque hay una infinita variedad de herramientas tecnológicas y que se van actualizando y cambiando mes a mes, semana a semana. Entonces, también el tema es ver en esto cuál es la que vos más te adaptás y saber que es un proceso por momentos doloroso donde es meterle y meterle hasta que en algún momento sale. Eso sí, una vez que lo lograste ese apalancamiento para vos desarrollar tu profesión con esas herramientas del online y digitales es muy importante. A mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque vos llegamos a ver y tenés dos opciones. Yo la he pensado y mucho, es decir, bueno, contrato a alguien que me haga toda la parte digital y yo me dedico a formar. Yo no quiero vender, me dedico a enseñar y que la otra parte se dedique a otra persona. Es muy complejo. Es muy caro y es muy complejo además. Porque si vos cada vez que tenés que hacer algo, un video, cada vez que tenés que hacer un posteo, cada vez que tenés que contratar a otro, el tiempo que te demora te tardás en salir al mercado. Y por otro lado los costos. Tenés que conseguir mucho más ventas. Bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, gracias también a que iba atrás de Ramón yo viendo cómo hacía y cómo metía y le metía atrás y me daba una gran mano siempre. Hoy por hoy tengo esta independencia también tecnológica. porque la independencia tecnológica te da una gran mano no depender de otro para hacer un video, para hacer una clase o para hacer algo que tenga que ver con la tecnología. Así que te invito a que le sigas metiendo porque yo, insisto, estuve varias veces tiré la toalla y la volví a agarrar. La tiraba y la volví a agarrar. Ay, no sabés qué tranquila que me dejas, Fernando, con lo que me estás diciendo. cuando te escuchaba me recordaba mucho toda esa parte que yo pasé que fue tremenda pero gracias a eso también hoy por hoy tengo todo un montón de ya de se me hizo cascarita todas esas heridas y hoy por hoy la disfruto, disfruto mucho de este camino. Susana, mi mamá tiene 65 años, vive en el medio de las sierras en Córdoba, siempre fue fanática de los tejidos, de tejer a crochet, bordar, hace 5 años estaba renegando de que se había cerrado su grupo de amigas que se juntaban a tejer. Hoy teje por video llamada de Facebook con mujeres coreanas, con otras canadiense. Además de otros idiomas. Sí, se traducen entre ellas, el Google me dice estoy re contenta, ¿conocés el Google Translator? Lo tenés que, vos que nunca me diste bola de estudiar inglés. El Google Translator, esa está buena. yo le dije, no, ¿de qué se trata? le digo yo, para que la vieja se quede contenta, ¿viste? Pero, ¿qué es lo que hablamos los días con Gustavo? Yo, Fer, le tengo más miedo a esto que decís vos, ¿entendés? que decías recién, ¿no? de cuando la tecnología no el programa, sino el concepto. ¿Cuánto nos costó entender de que puede haber más de una persona trabajando en la misma planilla de cálculo? En un PowerPoint. El otro éramos cuatro personas trabajando en un PowerPoint al mismo puto tiempo. Es inconcedible. O Fabio, ¿cómo? Hace cinco años, ¿cómo era? Era un quilombo con el pen drive. ¿no? Es el concepto, no la herramienta, ¿no? Es fascinante. Sí, bueno, pen drive, todo lo que estás diciendo, nada. Cero, yo cero. Por eso dije Salita Rosa. Pero, ¿sabés cuál es la cuestión buena, Susana, para que tengas tranquila? Y estoy, perdón, yo estoy re charlatán, loco, si quieren me echan. queda así. Esta es una charla para esto. Esta es una charla, además, hoy cerramos nuestra semana de capacitación. Susana, hoy es más fácil que el año pasado, hoy es más fácil que hace cinco años, hoy es más fácil que hace 15 años, hoy es re fácil, re fácil. Y mañana va a ser más fácil que hoy, porque están todas las putas empresas pensando en cómo hacernos lo fácil para que nos quedemos usando sus herramientas. es buena esa que dijiste, tal cual. Sí, tenemos acceso. Entender que el mundo está cambiando y cada vez cambia mucho más rápido y el desafío en materia de lo laboral es justamente eso, ir de la mano de la tecnología, ir de la mano de estos cambios y adaptarse. El que no se adapta a este tipo de cambios, lamentablemente va a quedar en el tiempo. Queda fuera. No van a tener los resultados que quieren tener. Esa resistencia a los cambios es justamente desde una persona que es víctima. Decir, no, yo quiero seguir estando acá. Esa resistencia y el mundo está cambiando y no depende de nosotros. Y el coronavirus vino justamente a traernos eso. ¿Cómo podemos realizar nuestras tareas de otra forma? ¿Cómo lo conocí yo a Ramón? ¿Cómo lo conocí yo a Fernando? Estoy en otro lugar, en otro espacio y quizás si no hubiese pasado esto, de este virus, que para muchos fue caótico, no digo que no, pero para otros abrió muchas puertas. Entonces, el desafío es esto. Y un poco me acuerdo de esto que decía Gustavo ayer, esto de, digamos, poner el foco en otras actividades. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, no sé, tengo una actividad de trabajo, pero bueno, no voy a depender solamente de ese ingreso. Voy a empezar a innovar. Y hoy, el mundo nos ofrece un montón de oportunidades y el protagonista es una persona que ve las oportunidades, que escucha al otro, que no se queda en ese espacio, decir, ay, este es un loco, no, lo que está diciendo no puede ser. Justamente todo lo contrario, relacionarse con más gente, abrir la cabeza. Entonces, si quizás te quedás sin trabajo hoy, porque tenés un solo ingreso, por supuesto que va a ser caótico. Ahora, si vos estás en un lugar donde decís, bueno, voy a empezar a intentar y voy a hacer un proceso en el cual voy a buscar otras alternativas para ingresos. Si te quedás sin trabajo, no va a ser caótico porque tenés lo otro. Entonces, estar abierto, tener la cabeza abierta y ser protagonista y empezar a escuchar a los demás y empezar a relacionarse. Y ahí está el secreto. La persona víctima se cierra y se queda sola. El protagonista ¿qué hace? Se relaciona, busca, tiene conversaciones, hace declaraciones de que no puedo, esto me supera, pero busca a otra persona para que lo sostenga. Entonces, ese es el desafío. Y yo lo escuchaba, yo tuve una conversación hace bastante con un muchacho que trabaja en el banco, acá en la ciudad de Rosario, y él me decía, muy triste me decía, nosotros estamos tendiendo a desaparecer. O sea, los puestos de las personas están desapareciendo. Dice, no nos echan, pero cuando una persona se jubila no toman a otro. ¿Por qué? Porque la tecnología vino y se vino a quedar. La gente ya se transversa bancaria, pide préstamos, hace todo por internet. Entonces, el foco hoy para tener ingresos tiene que ver con la tecnología, con estar ahí. Y ya se viene, ya está la robótica, entendemos la informática. Entonces, empezar a hacer pedidos, y es algo loco, porque yo no soy muy buena en la tecnología, pero veo que mi sobrina sí. Y entonces, cuando, no sé, algo le digo, chicas, ustedes esto, ¿cómo lo manejan? TikTok, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se hace? Y ahí está el punto, hacer pedidos. Y en esto de empezar, y voy a decir algo que es sumamente importante. En esto de transitar y de elegir, elegir con compromiso ser protagonista, depende de nosotros. ¿Cómo? Haciendo pedidos, haciendo declaraciones, revisándonos, y es un trabajo de todos los días. Nati, y solamente, y Susana, yo quiero, yo quiero invitarte a que reflexiones. Probablemente, en marzo, y me atrevo a decir marzo con una fecha, tú no tenías ni idea de lo que era Zoom. O muchos de los que estamos aquí, de los que están aquí, no tenían ni idea de lo que era Zoom. Sí. Y mírenlos hoy cómo ya se mueven en Zoom, y ya pueden organizar una reunión en Zoom. Esa es la mejor demostración de que podemos hacer. Probablemente, probablemente, muchos de los que, en marzo, no se hubiesen imaginado que íbamos a estar aquí en una semana de capacitación, en donde íbamos a estar compartiendo, y donde seguramente estamos haciendo una red muy linda, con una visión muy distinta en network marketing. Porque, porque el objetivo, el objetivo, y esa es la, en eso estoy yo, yo altamente comprometido, como uno de los socios de la alianza, es que tengamos una visión muy distinta al network marketing. Que sea más profesional, porque, este, somos personas que nos vilipendian, nos dicen, nos tratan de estafadores, nos tratan de esto, que si el, que si el PONSI, porque ha sido una industria que ha sido altamente golpeada por un mal manejo en el pasado. Entonces, ¿cómo convertir eso en positivo? ¿Cómo ser protagonistas nosotros? Este, bueno, trabajando profesionalmente, trabajando con seriedad, este, cumpliendo, algo que nos enseñaron, y Fer, tú también eres, este, cumpliendo nuestras promesas formativas, este, y así como cumples tu promesa formativa, en el caso de un formador, un formador también, una persona que hace negocios online, tiene que cumplir su promesa formativa. Por ejemplo, si Seba te promete que va a generar vínculos, que te va a ayudar a generar vínculos, que son muy distintos a los contactos, que eso lo aprendí de él, eso lo aprendí de él, él me abrió los ojos que no es lo mismo tener un contacto que un vínculo, generar un vínculo, pues Seba tiene que generar vínculos, tiene que generar vínculos. Entonces, en esa generación de vínculos que Seba ha creado, a mí me quedó esa relación con Hans, a mí me quedó esa relación con, ¿cómo se llama? Con Gerard, con Fe, con Natalia, Natalia no, no Natalia Verónica, sino otra Natalia, Natalia Gómez, y una red de personas muy lindas, muy profesionales, muy serias que te ayuda, que, nos ayudamos entre todos, nos ayudamos y nos ayudamos a crear. Entonces, si Seba no cumple esa promesa, su negocio no es sustentable, no es sostenible, ¿no? Eso es fundamental, eso es fundamental, y hace meses, Susana, tú no te hubieses imaginado, o sea, tú en marzo yo te decía Zoom, tú decías, ¿qué es eso? Seguramente. Hoy estás aquí de una manera natural, esa es la mejor demostración de que la tecnología no te va a superar. ahí Marcos, Marcos marcaba esto de perder el miedo a pedir ayuda, ¿no? Y que es el paso que dio Susana recién, ¿no? El declarar, yo necesito ayuda, y si estamos en los lugares sindicados, y vemos que hay una buena vibra, una buena atmósfera, pedimos ayuda y siempre hay alguno que ayuda, y eso es lo lindo de formar parte de comunidad, ¿no? Y no pasamos vergüenza por pedir ayuda, al contrario, esa es otra mentira, como decía Nati hace un ratito, las mentiras que nos metieron en la cabeza, el que pide ayuda es más fuerte y es más macho que el que se la banca solo, no es débil el que se muestra frustrado, es fuerte, ¿no? O no, Nati, ¿no es uno de los grandes paradigmas que cambiaron también? Sí, sí, tal cual, tal cual, justamente tiene que ver con ser poderoso, ¿no es todo? De hacer las declaraciones, no puedo, no me sale, soy ignorante, no está mal, yo no soy, no tengo fortaleza en esto, en esto que estoy pidiendo ayuda, pero sí tengo fortaleza en otros, en otros aspectos, y en eso vuelvo siempre a lo mismo, conocerse, mirarse para adentro, y decir, bueno, yo no, no tener vergüenza, ese es el desafío, basta de, ya la sociedad nos dijo que no podíamos, y mucha gente nos va a decir que no podíamos, de hecho, yo, bueno, lo cuento como una experiencia, en mi familia soy la única que está en este tipo de comunidad, y a veces, bueno, me han mirado, no sé, tanto raro, porque es algo desconocido, y hoy mi familia me está apoyando, de hecho, están escuchando el Zoom, pero bueno, hay que animarse, hay que animarse, y más en este tipo de industria que lo que hablábamos justamente, el proyecto es comenzar a empoderar a esas mujeres que no se animan, yo me animé, me animé porque tuve el apoyo de mi pareja, por ejemplo, bueno, empezar a empoderar a todas esas mujeres, porque este es un recurso hermoso, un recurso que lo podés hacer desde tu casa, que podés estar con tus hijos, que no tenés que ir a cumplir ocho horas, no sé, a un trabajo tradicional donde te dicen, quizás te encontrás con algún jefe bueno o no, no lo sé, y podés hacer esta actividad en tu casa, para la mujer esta actividad es fabulosa, disfrutar a tu hijo, levantarte, no tener que salir corriendo, esta actividad de trabajar con las redes sociales es genial, entonces la invitación es para las mujeres, no solo para las mujeres, para los hombres, esto es genial, tener libertad financiera, estar detrás de una cámara, seguir aprendiendo, y eso es lo maravilloso, seguimos aprendiendo, y dentro de una comunidad, todos nos ayudamos, todos nos ayudamos porque estamos en la misma sintonía, entonces, cuando bajamos la energía, levantamos el teléfono, o mandamos un mensajito y decimos, hoy no me siento bien, hoy no tengo energía, siento que no puedo, y esa persona seguramente te va a contestar, te va a decir, bueno, ¿qué necesitas? y son las personas protagonistas las que te dicen eso, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? estoy, estoy para servirte, soy servicio para vos, soy oferta, y esas son las personas protagonistas, así que bueno, los invito a revisarse todo el tiempo, pero no para castigarse, ojo, y esto voy a ser muy cruel, no vamos a revisar aquello que creemos o interpretamos que hicimos mal para castigarnos, simplemente para salir fortalecidos de esa situación. Bien, mira lo que pone aquí Marco, bueno, ya sabemos que tenemos gente desde México hasta la Patagonia como siempre, en México aún hay personas que no quieren dejarse ayudar a aprender de alguien que es gay, que es mujer, que es más joven, que es más grande, de edad, son bloqueos que dejamos instalar en la mente pero llenos de prejuicios, ¿cómo romper esos prejuicios? Ese es el gran reto, el network marketing es exactamente lo mismo, es romper los prejuicios, es romper, hacer las formas, las cosas de manera distinta, de manera diferente, ¿no? De eso se trata y un poco por esa línea va Nati, ¿no? Y es la propuesta de la cual estamos conversando. Qué bella conversación tuvimos hoy, la verdad es que no me la esperaba así. Yo quiero decir algo, quiero decir algo. Venga, Seba. No, es que no estoy cerrando, yo simplemente... Les propongo, les propongo, les propongo algo para las redes sociales, ustedes son así de super networker y todas esas cosas, ¿no? Pongámonos como propósito transformar todas las semanas a uno de esos que viralizan fake news y cosas negativas políticas de nuestros países, convertirlo a un viralizador de buenas vibras, de buenas ondas, ¿sí? Que en vez de decir que Cristina Kirchner, que Macri, que Bolsonaro, no, vamos con... Vamos a ir contra los molinos de viento, ¿no? Pero, uno, que por semana logremos cada uno de nosotros convencer uno y dentro de un año el mundo cambia. ¿No? Bueno. En vez de compartir boludeza negativa, ¡oh! ¡Claro! En vez de compartir boludeza negativa, ¡compartir! Mirá cómo se ríe Marco, mirá cómo hiciste, ya con esa sonrisa que le sacaste a Marco, ya con eso... Ya ganamos la clase. ¡Ay! Ganamos la semana con esto, Ramos, me parece. Mirá cómo se ríe. En vez de compartir porquería, compartí el link de la Soya Cesen, compartí el link de la criptomoneda, compartí el de Unuskin, ¿no? Y va a ganar plata. Y va a cambiar el mundo. Capaz de un buen argumento, ¿eh? ¡Ojo! Yo, está bueno, yo, 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 yo me sumo a eso. Aunque, aunque yo tengo temas de los cuales trato de no hablar en, en redes, yo trato de no hablar de política, de religión, ni de boca. ¡Qué tipo! Las cosas que a mí no me gustan, no hablo. ¡Ah! ¡No! Este... ¡Qué, qué bueno! Y este, este Zoom tiene una, me está dejando una lección a mí. Y Fer, esto es un tema que yo estoy seguro que después tú y yo vamos a analizar, a analizar. No se salió nadie. ¿Vos sabés que estabas mirando eso? Estaba oído eso. Se sumó gente. Se sumó gente. Natalia, hiciste una magia. Primera que yo veo un Zoom, en donde en vez de que la gente, o sea, entra mucha gente y se van saliendo. Aquí entramos poquito, empezamos como 10 y terminamos 26. Que además nosotros siempre, este tipo de sesiones, nos gusta hacerla entre 20 personas, 15, 20 personas. Ese es lo, para que sea más conversacional. Y después, el gran reto es hacer que los otros conversen. Ese es nuestro próximo reto. Y bueno, de eso se trata, empezar a revisar el ser. Porque, desde el coaching se aborda mucho esto de revisar el ser para ser y luego tener. y nuestra sociedad nos dicen que es al revés. Que tenemos que tener cosas materiales justamente para ser. Y qué importante empezar a revisar esto. Primero, tenemos que estar bien emocionalmente nosotros. Y a partir de ahí, que nosotros podamos estar estabilizados y emocionalmente bien. Y tener, y es importante saber cómo, cuál es el estado de una persona víctima y una protagonista justamente para estar focalizado. Y esto de estar focalizado te va a permitir hacer lo que quieras hacer. Así sea un proyecto, una meta, tener un sueño. Y vas a estar fortalecido. Y ahí vas a tener resultados. No hay que arrancar de atrás para adelante. Esto de hacer, hacer, hacer. Porque lo más probable es que te quedes en el camino. En cambio, si revisás el ser para hacer determinada cosa y después tener lo material, es muy distinto. Se transita desde otra forma. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una hora y quince minutos, mis amigos. Qué bello, qué cierre tan bonito de semana, Fer, donde empezamos así. Vamos a pasar un fin de semana que yo creo que va a ser muy, muy bueno. Muy bueno. Sí, sí. Y a ver, me parece a mí que lo que íbamos a hacer, Ramón, de un cierre de semana, ahora, esto es la apertura. Me parece que esto comienza, vamos a comenzar también un camino tanto nosotros como... Es que yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo, yo creo que dentro de un mes vamos a volver a hacer una semana de aprendizaje, una semana de capacitación. Sí, sí. Yo me llevo temas, yo me llevo temas. Yo, por ejemplo, yo quiero comprometer a Seba que hable así sobre un tema que yo sé que a él le encanta, algo así como reconfigurar los recursos. ¿Cómo reconfiguramos nuestros recursos? Tomar una capacitación de... Bueno, yo me llevo uno, sí o sí, que tiene que ver justamente con tecnología y... 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 y comunicación, pero yo creo que ya tenemos el cierre que... este... va a ser con Natalia, pero... y tengo una idea con Natalia, pero por eso tengo que hablar con ella, porque no se le he dicho para su cierre. Pero, Fer, tú tienes que hacer una meditación. Dale. Y después tenemos que buscar la parte dura, ¿no? Algo de habilidades, de habilidades matemáticas, este... de habilidades financieras, después ya hablaremos con Gustavo a ver qué inventamos, a lo mejor traemos algo de cripto acá, también puede ser, ¿no? A mí me hablas de matemáticas y me empiezas a picar todo. Pero, lo que pasa es que, acuérdate que nosotros, nosotros lo que queremos es esa capacitación y esa formación integral. Integral, claro. Integral, que cubra esos siete aspectos los cuales yo mencioné ayer, que tienen que estar esa parte física, esa parte financiera, esa parte familiar, espiritual, profesional, o sea, tenemos que tenerlas todas, 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 y entonces, tenemos que hacer un equilibrio, tenemos que hacer un equilibrio, la semana de la capacitación tiene que ser equilibrada, tiene que ser equilibrada. Así que, bueno. Ana dice, ese es el punto de Natalia, esta semana, sobre todo, me puso en contexto de todas las herramientas que posee y los detalles que aún debo trabajar a fin de seguir afinando la brújula para emprender. Gracias. Esa combinación perfecta entre el ser y el hacer. Muy bien, muy bien, muy buen comentario. Bueno, este... Bueno, familia, vamos también, el ser que tuvimos también fue muy respetuoso con los tipos de los otros cuatro, hoy era el cierre, hoy estamos en este contexto ya más festivo y más entre amigos, pero bueno, la idea es también ser respetuosos con eso, así que, Ramón, familia... Prometemos una sesión, tenemos que prometer una semana de capacitación dentro de la alianza, fuerte. Igual, en el grupo vamos a estar compartiéndoles información, les vamos a mandar seguramente una encuesta también para poder seguir creciendo, mejorando también la propuesta, le vamos a mandar de regalo un resumen de todas las capacitaciones juntas las que hemos hecho para que las puedan tener también a disposición y bueno, Ramón, no sé, ¿algo más que me esté olvidando? Alguirás. Yo creo que... Yo creo que no, y me encantaría, gracias Fabio, gracias por los aplausos, Fernando, a mí me encantaría, me encantaría cerrar primero agradeciéndole a Nati porque fue un cierre de semana brillante. Sí. Brillante. Bueno. Yo tenía, yo tenía una duda aquí, aquí ya estamos en confianza y esto es un grupo de confianza, un círculo de confianza que hemos creado. ¿Sabes que yo tenía una duda de un tema como el tuyo combinado con lo de posteo y mira que bien lo combinamos al final del día en la sesión de preguntas y respuestas. Tenía temores que las preguntas no tuviesen nada que ver y al final tiene todo que ver con todo. Al final tiene todo que ver con todo. Sí, está todo relacionado, Ramón. Está todo relacionado. Nada es aislado, absolutamente nada, ¿no? Totalmente. Y bueno, y los invito a todos los que están presentes a que pongan en práctica esto que estamos charlando. Todas las capacitaciones las que dio Ramón, Fernando, Gustavo y no solo que se queden con la información sino que la puedan multiplicar. Si tienen amigos, conocidos o aquella persona que ustedes creen que está transitando un espacio de víctima pero no se lo pueden decir porque no lo está pudiendo ver, les pueden mandar este tipo de información, dupliquen esta información y yo estoy seguro que esa persona les va a agradecer y si no se los agradecen en ese momento, no es su momento. Quizás más adelante lo puedan ver. Así que toda esta capacitación que es gratuita y que, bueno, que tenemos que agradecer eso también, hay que multiplicarlo. Si queremos mejorar la sociedad, multipliquemos el conocimiento. Así es, así es. Bueno, Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, pregúntame, pregúntame, Ramón. Bueno, antes de la pregunta déjame saludar a toda la familia y agradecerles a todos y ahora sí, Ramón, pregúntame lo que quieran. Primero, un bellísimo fin de semana y lo segundo, Fernando, ¿dónde nos vemos? En la cima, Ramón, en la cima. Chao, familia, gracias. Chao, familia, gracias, hasta la próxima.